...democracias. La democracia electoral que apenas convoca el 40% del Chile. Donde votan los adultos que se inscribieron para combatir a Pinochet o para... Pero son fascinantes. Es lo único que resuelve la transcripción. Ustedes, los chilenos que me escuchan, que son decenas de miles en este país, van a... El de la U. Ahí va. Bueno, Marco Enríquez Ominami, aquí en este Chile Chico, porque de alguna manera muchos compatriotas suyos lo denominan el Chile Chico. ¿Usted sabe a dónde llegó? Así es. No, lo sé recientemente. Para ser honesto, yo creo que los chilenos en Chile tenemos poca noción de la influencia migratoria que tenemos en esta parte del mundo. Soy parte de esos chilenos que estamos redescubriéndonos también. Porque uno sabía que había muchos chilenos en la Argentina. La cifra que supe por Cancillería hace poco me impactó mucho. 420.000 chilenos viven en Argentina de los 800.000 que viven fuera de Chile. La mitad. Y 85.000 en Neuquén. Y 120.000 en Buenos Aires. Es muy impactante y... Y es interesante porque Chile está en un debate sobre la inmigración muy difícil. Entonces, vale la pena y también un poco mi objetivo, para ser honesto, es relevar que tal como tenemos inmigrantes a los que tenemos que recibir, tenemos 800.000 de los nuestros educándose, atendiéndose en Suecia, en Bolivia, en Argentina, en Perú. Y aquí hay muchos hijos nuestros que estudian gratis. Y Argentina no hace cuestión de eso. Lo digo porque en Chile los progresistas defendemos la inmigración como un bien. Planificada, regulada. Pero vengo también a hablar de eso a mi país desde aquí. Marco Enrique, usted fue dos veces candidato. Y en la última elección, ¿en qué lugar, digamos, parlamentariamente y políticamente quedó su partido? Es una anomalía en nuestro proyecto porque dos veces hemos salido terceros, hemos sido tercera fuerza, pero no hemos tenido nunca parlamentarios por un sistema electoral que es muy largo de explicar, que inventó Pinochet para subsidiarse a sí mismo, que se llama el binominal. Se lo hago simple. Una candidata nuestra salió primera y no es diputada. Es un sistema matemático perverso. Pero no se trata de lamentarse. El dato es que somos una fuerza de influencia, una fuerza que está fuera del gobierno, pero que mira con simpatía las reformas. Una fuerza progresista, un partido que fundamos y que a mí me llena de orgullo. Aquí está el secretario general del partido. Y estoy muy contento de que este partido sea hoy día, según la encuesta, el partido con más futuro. Es muy honroso y muy desafiante. Y vamos a trabajar para estar a la altura de los problemas del país, que requieren soluciones nuevas, respuestas originales, para desbloquear a este pequeño país tan curioso, ¿no? Donde hay tsunamis, terremotos, aluviones, volcanes, sequías, inundaciones. Tenemos listado completo las trajeras de la naturaleza. Y por eso soy tan admirador de mi pueblo, que somos muy alegres. Yo viví en Francia, exiliado, si temblara grado 3, le daría un infarto a la mitad del país. Nosotros estamos acostumbrados a que tiemble todos los días. Siempre con humor le digo a los hermanos bolivianos, que cuando les tiembla a grado 4 es noticia. Yo le digo a mi mujer, cuando tiembla a grado 6, no nos llamamos. No se interrumpe el día. Sobre grado 7 hablamos de... Ah, hubo un temblor. Somos un pueblo muy original y creo que ese pueblo puede ir mucho más lejos. Si hacemos algunas reformas. Hablando concretamente de estos días, el gobierno de Michel Bachelet está pasando también, de alguna manera, un tsunami propio e incluso con características familiares, políticamente hablando. Para ser justo, la noticia primero es que la derecha fue acusada de corrupción y fue demostrado que muchos de sus parlamentarios recibían financiamiento ilegal. Y se abre una duda, no solo de lo legal, solamente sobre lo ético. Defendían el sistema neoliberal porque recibían dinero de los bancos. Esa fue la noticia. Lo que ocurrió, sí, adicionalmente, y usted está muy bien informado, que ha sido muy doloroso para la presidenta, y es donde yo creo que la presidenta debe dar una mejor respuesta, es que su hijo obtuvo un crédito bancario por 10 millones de dólares con un capital de 10.000 dólares de su empresa. Y él ganó en 30 días 5 millones de dólares. En el país más desigual de América Latina, que el hijo de la presidenta use un privilegio cuando estamos discutiendo sobre la desigualdad, es un problema. No solo legal, que tendrá que verlo la justicia, sí ético. Yo no dudo de Michel Bachelet, creo que es honesta. Accidentes de la vida hacen que mi abuela es íntima de su madre, que viven al frente, le digo a la puerta del frente. Conozco donde vive la madre, conozco su familia, poco pero la conozco. Yo creo que es una familia honesta, y creo que el hijo le hace un flaco favor a su familia. Y creo que sí, la presidenta está paralizada hace ya un mes, y es un problema, porque hay que tomar decisiones. El sistema de jubilación es un desastre, el sistema de salud privada es caro y no es bueno, los chilenos viven una educación que es cara y no es buena, visto el precio que cobran. Traemos el gas desde Indonesia, pagamos más cara la electricidad que muchos de nuestros vecinos. Tenemos un problema, hay que tomar decisiones. Y si una presidenta tiene a su hijo acusado frente a un fiscal, ella se paraliza. Y la entiendo, no la justifico. Creo que es tarea de ella recordar que es presidenta. No solo la mamá de un joven que aparentemente cometió un error gradísimo moral. El tema es que ella es presidenta. En Chile hay campamentos, hay 30.000 familias que están sin agua y electricidad. Entonces yo le pediría que recuerde su mandato y vuelva a trabajar en el impulso reformador que yo valoro. No es el mío, pero lo valoro mucho. Hablando de los vecinos y vecinos directos suyos, ustedes saben muy bien que el conflicto con el pueblo boliviano, con Bolivia como Estado, lleva mucho tiempo. ¿Cuál es su postura ante eso? ¿Qué haría si usted estaría a cargo de la presidencia en Chile? Hay dos reflexiones. Una coyuntural es que la diplomacia boliviana decidió llevar a Chile a un tribunal ante la Haya, en la Haya. Que es un tribunal internacional, una corte, donde nos están desafiando. Frente a eso los progresistas hemos dicho que no estamos de acuerdo y creemos que Chile derrota a Bolivia diplomáticamente. Y yo estoy con que la presidenta triunfe y estoy con ella en esa posición. No podemos aceptar perder frente a un tribunal. Si dos vecinos van a tribunales es que ya se rompieron todas las confianzas. Ahora, mi opinión política, mi convicción, es que hay que tener una solución negociada con Bolivia, como lo propuso el peor de los dictadores que había en este continente, Augusto Pinochet. Le propuso Mar como canje, se llamó el acuerdo de Charaña. ¿Qué propongo? Charaña, ese acuerdo, más Perú. Hay que integrar a Perú por un tratado que nos vincula. En simple, sí, creo que hay que solucionarlo. Pero, hay un ruido, se lo he dicho a Evo Morales, se lo he dicho a mi canciller, creo que es un problema. Mientras me lleves a tribunales, se hace imposible hablar de negociar. Por ahora yo creo que Evo Morales ha tomado una decisión que yo no comparto. Siendo amigo yo de él, tengo gran opinión de él, pero en esto no estoy de acuerdo. No se lleva a un vecino a tribunales y se le pide al mismo tiempo negociar. Si hay un juez, resuelve el juez. Siguiendo con los vecinos, pero desde su visión y desde Chile, en estos días se está cuestionando directamente desde los medios a Dilma Rousseff en Brasil. De alguna manera aquí usted debe conocer y allá debe haber repercutido el caso Nisman, la muerte, el suicidio o no suicidio, de este fiscal de la Nación. ¿Cómo usted ve eso especialmente desde los medios? Cuando justamente también en la dictadura militar, el Mercurio y demás también han influido y siguen influyendo en la política de su país. Yo creo que América Latina tiene un problema con los medios de comunicación. Brasil tiene Globo, usted tenía Clarín y Nación, Chile tenía el Mercurio y la Tercera. O sea, hay un problema con la competencia en los mercados de los diarios impresos, con la concentración de los mercados. También es cierto que más grave que eso todavía también es el rol que el Estado juega a la hora de poner dinero en los medios. En Chile se demostró que el Estado de Chile financiaba los mismos diarios que algunos de ellos habían parado la dictadura. Entonces, la discusión sobre el acceso a información es muy compleja. No es que uno pueda aventurar un juicio de lo que hay que hacer. Yo creo que hay que estudiar muy bien, descomprimir los mercados, desconcentrarlos, que haya más participación, más transparencia en la asignación de recursos públicos, más deberes a los canales de televisión que tienen concesiones, que son de todos nosotros. O sea, yo atiendo, sí, y he revisado y conozco bastante bien los debates de distintos países latinoamericanos en estos temas. Tengo matices, pero respeto, sí, el ánimo de justicia en el acceso a información. La televisión local, la radio local juega un rol esencial. Bueno, ¿por qué? No solamente porque está cercana a los vecinos, sino porque garantiza pluralismo. El día de mañana imaginemos que un banco es tan rico que es dueño de todos los diarios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si el banco roba? ¿Cómo lo fiscalizamos? En Chile hay bancos que son dueños de canales de televisión. Yo no los acuso de mentir, solo digo que hay un problema. Cuando yo quiera investigar al banco, quiero saber si en su noticiario van a poner como titular nota número uno que el banco está acusado de algo. Lo hagan o no lo hagan, si lo hacen voy a desconfiar, si no lo hacen también voy a desconfiar. Yo creo que no es bueno que los bancos sean dueños de medios de comunicación, porque los bancos manejan mucha información, y los medios de comunicación son de información. Hay que separar agua. A mí me gustan los medios de comunicación que puedan ganar dinero, pero con giro único. Se me ocurre como tu canal. Solo comunicaciones. Que ganen dinero, pero solo comunicaciones. Si se cruzan con el retail, con la banca, se producen conflictos de interés muy delicados. Volvemos a... Gracias.